¡Estoy representando a mi hermanita! ¡Ay, no se vino para allá! ¡Ay, oye, levántate, oye! ¡No te muerdo! ¡Esa es mi hermanita tan feliz! ¡Tan feliz, levántate! ¡Tan feliz, levántate! ¡Estoy mañando lo mio, oye! ¡Si huele a maculo! y la otra se deja Mírala que ni se levanta ni nada Levántate Tachelin, levántese Tienes que ir a colegio, Tachelin Tachelin, vas a llegar tarde, Tachelin Tachelin, levántese Tóla de 5 pm Te estoy mañana para que vayas a desayunar Me va a tocar pegale Ay, ya me estoy mañana, yo Yo también vuelvo a comer Ay, ya no voy para dormir Por eso te estás así, momia luna Te levantas o te levantas Qué cansula Qué pobre Eres bien intensa, Dios mío No sé, es así, es así Vslan,傷, eso me sé Aún te levantas o te levantas Te he referido No sé, no sé No sé, es así No sé